Tremenda sorpresa, pues Rosy Rivera renunció a seguir siendo la albacea de su hermana Jenny Rivera. Y es que recordemos que fue definitivo cuando la cantante Jenny Rivera falleció y partió de este mundo. Ella decidió dejar a cargo a su hermana menor, Rosy Rivera, de su fortuna y dejar que ella fungiera como la albacea y manejara como ella mejor creyera su fortuna para el beneficio de sus hijos. Sin embargo, Rosy parece que ya está cansada de ser la protectora principal de esta fortuna, por lo que decidió renunciar a dicho cargo. A través de su canal en YouTube, Rosy dijo que lleva años preparando su renuncia, como la persona que está encargada de administrar los bienes de su hermana. Pues aseguró que ya no soporta tanto odio, demandas y errores que le fueron puestos en sus manos a la muerte de su famosa hermana. Así que ahora, después de cumplir casi 10 años de ser la albacea del legado de Jenny Rivera, Rosy expresó que muchas veces ha sentido mucho enojo hacia su hermana, por haberle dejado ese peso tan grande sobre los hombros. Por lo que dijo, soy aventada, de la noche a la mañana, a lo público, y ya no soy libre, porque no puedo ser yo, porque tengo los ojos sobre mí. ¿Cómo estás manejando el dinero? ¿Cómo se están manejando los negocios? ¿Cómo están los niños? Y luego, sin querer, me trataron como si fuera la albacea de toda la familia Rivera. Dijo Rosy, realmente harta de la situación. Incluso asegura que muchos de sus familiares solo la contactan para hablar sobre negocios o dinero, de lo cual ya se cansó, porque según sus palabras, eso ha provocado las críticas que recibe por cada decisión que hace, y que todos cuestionen si está usando el dinero de su hermana a su beneficio, o como su hermana se lo pidió. Agregó que la gente siempre intenta saber a cuánto ascienden los ingresos y en qué trabaja su esposo, o cuánto cuesta su casa o su ropa. Rosy aseguró que su retiro efectivo será a partir del 2023, cuando se cumplan los 10 años, y donde espera concluir muchos de los proyectos que aún están inconclusos, como discos, una serie y una película. Así Rosy Rivera anuncia entre lágrimas que ya está a punto de renunciar a ser la albacea de Jenny Rivera. ¡Suscríbete al canal!